El Fondo Monetario Internacional recortó de nuevo su pronóstico de crecimiento para la economía de México para este año, para dejarlo en 2.2%. Esta expectativa contrasta con 2.4% que previó en abril y se convierte en el tercer ajuste que realiza el organismo sobre su proyección de crecimiento para el PIB del 2024. En enero, en su actualización de inicio de año, los expertos del organismo estimaron que la economía podría alcanzar un crecimiento de 2.7%, esto al considerar una demanda interna más fuerte, alentada por un mayor consumo y el crecimiento de sus socios comerciales. En la reciente revisión, incorporan la evidencia de una economía que se desaceleró desde el último trimestre del año pasado, así como la contracción de la manufactura observada en el primer trimestre del 2024 y la moderación de la demanda interna. La subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petia Cueb, enfatizó que parte de la moderación en el nuevo estimado para México, resulta de la expectativa de una menor demanda por parte de Estados Unidos.